Mi nombre es Erika Laveguerí, soy parte del Colectivo por la Restitución de Derechos a los Sobrevivientes del Próvolo. En esta oportunidad estamos ya pronto a empezar el segundo juicio de la causa y esperamos que, al igual que en el primer juicio, tener condenas firmes con quienes están imputadas, que son nueve imputadas, pero queremos avanzar también en una lucha que llevamos adelante hace más de cuatro años y que tiene que ver con nuestra cotidianidad, con el día a día de cada una de nuestras familias y que es la restitución de derechos, que es justicia, que es trabajo, educación, el acceso a una vida digna, el desarrollo integral de quienes atravesaron el horror, de quienes como sobrevivientes han estado durante más de cuatro años insistiendo a que las instancias judiciales no queden en la nada, no se sigan postergando, pero también, además, han estado atravesando situaciones de extrema vulnerabilidad que en la mayoría de los casos no han sido atendidas por el Estado. Entonces, queremos en esta oportunidad resaltar estas necesidades porque en esta situación sanitaria que nos incluye a todos, las y los más vulnerables lo sienten peor, lo atraviesan peor y si hablamos de personas con discapacidad y si hablamos de personas pobres y si hablamos de sobrevivientes del próbolo, ustedes se dan una idea que es muy difícil seguir adelante. Entonces, desde este colectivo, hablar de restitución de derechos no es solo hablar, sino también ver cómo nos organizamos para que esto esté en agenda pública y para ello hemos desarrollado diferentes acciones. Mi nombre es Julia Morcos, soy parte de una organización que se llama la colectiva y conformamos, junto a muchas otras organizaciones, el colectivo de restitución de derechos de sobrevivientes del próbolo. Esto que nos contaba Erika es fundamental, es muy importante y de esta lucha, la sentencia que dictó el Tribunal, que trajo justicia a los sobrevivientes en la causa anterior, se hizo eco. Y por eso le ordena a tanto el Ministerio de Salud como a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Dirección General de Escuelas que tomen acciones concretas para que los derechos de las, los, les sobrevivientes se cumplan. Desde este colectivo fuimos muy pacientes, esperamos, digo muy pacientes porque hemos esperado muchos años, pero cuando tuvimos la sentencia por parte de la Corte, esperamos a que esta sentencia quedara firme y nos organizamos en la presentación de notas hacia los distintos ministerios y organismos para poder reunirnos y encontrarnos y planear junto al colectivo de qué manera se tenía que realizar el abordaje a las personas que habían insistido a este instituto. Y lo planteamos en estos términos porque han habido algunas acciones, pero siempre insuficientes, siempre pocas, siempre dejando nuevamente en una situación de vulnerabilidad o expuesta a la extrema burocracia de este gobierno. Y nosotras pensamos en algo muy fundamental, que es que el juicio tuvo una repercusión en el mundo respecto a lo que tiene que ver con los abusos sexuales eclesiásticos. Esperamos un gobierno que esté a la altura, que tenga voluntad política para tener también esta resolución de la vida cotidiana, como bien nos decía Erika, de lo que tiene que ver con los derechos de las personas que existieron al próbolo. En esta misma línea nos presentamos al Ministerio de las Mujeres en San Luis, porque la sentencia se hace extensiva también a todas las provincias que alberguen sobrevivientes. Y en el Ministerio de las Mujeres en San Luis, inmediatamente nombraron a una persona responsable, que fue quien se pudo reunir con un equipo interministerial para abordar en su totalidad la vida de los sobrevivientes y sus familias. Los sobrevivientes en San Luis ya están obteniendo respuestas, ya han podido expresar cuáles son sus necesidades. Algo que para nosotras es muy importante y nos tiene realmente muy contentas y contentos como colectivo, es que pudieron expresar también parte de sus sueños y deseos de cómo quieren que sea su vida, si quieren estudiar, si quieren trabajar, qué tipo de educación quieren que reciban sus propias hijes. Esto es fundamental, ¿no? Porque atrás de esta causa hay personas y es lo primero que defendemos, el derecho a soñar, a desear, a ser felices, que es lo que más le arrebataron. En esta misma medida es lo que exigimos al Gobierno Provincial de Mendoza que designe una persona encargada para llevar a cabo la restitución de derechos, que esa persona encargada tenga una responsabilidad ministerial para que pueda dar respuestas a la altura y pueda coordinar un equipo que aborden la totalidad, la vida de estas personas y sus familiares. Como colectivo revalorizamos la experiencia y las respuestas que tuvimos en San Luis porque entendemos que tuvieron celeridad, cosa que en la provincia de Mendoza no hemos podido lograr en el transcurso de este tiempo y que además tuvieron perspectiva en el abordaje de las propuestas que nos realizaron. En verdad es muy importante considerar que quienes asistían al instituto no tenían lengua de señas argentinas, se les negó su lengua natural, es un derecho de las personas sordas e hipoacúsicas en Argentina poder acceder a su lengua natural y el Gobierno ha considerado esta propuesta. Pero también he preguntado a los sobrevivientes qué quieren y desde dónde empezar este puntapié que se enmarca básicamente en la restitución de derechos pero también en la reparación integral, que es las recomendaciones de la primera sentencia que tuvimos en el juicio. Pero que así como la justicia hizo su parte, esperamos hoy que desde el Ejecutivo de las distintas provincias en donde los sobrevivientes hoy transitan su vida cotidiana puedan responder y estar a la altura de aquella sentencia reparando integralmente toda una propuesta de Estado que no estuvo a su tiempo. Entonces, así como hablamos de alfabetización, hablamos de la posibilidad de que tengan atención psicológica integral, acceso a intérpretes para realizar todo lo que las personas deseen en términos de oportunidades laborales también y el desarrollo integral. Muchos de los sobrevivientes son padres, madres, tienen necesidades de vivienda, de acceder a condiciones de atención integral de salud, de educación como dije y de poder pensar que esto no sólo incluye a quienes pudieron denunciar y ser parte de este proceso judicial, sino a todas las personas que pasaron por el instituto, a todos los estudiantes que no tienen alfabetización en lengua de señas y que no han podido declarar y que es muy importante que puedan acceder a esta reparación integral también. Y queremos cerrar este encuentro también primero agradeciendo a Giramundo por la posibilidad y por ser parte de esta lucha junto a todos los medios comunitarios de Mendoza que siempre han estado y están, a todas las personas que acompañan la lucha por restitución de derechos, a todas las organizaciones que han sido tan fundamental en este proceso y decirles una vez más que con nuestras manos y nuestras voces rompemos el silencio.